Acudir una vez más a esta vocatoria, después de la Junta de Portavoces, he podido comprobar que tanto el presidente de la Asamblea de Extremadura, del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano, como los distintos portavoces del resto de grupos parlamentarios, ya han explicado cuál es el orden del día y, por lo tanto, cuáles van a ser las cuestiones que los ciudadanos extremeños van a poder ver abordar el próximo jueves. Pero yo quiero hacer hincapié en dos aspectos que me parecen importantes. Una, que no sé si felicitar al Partido Socialista por la decisión que han tomado de mutuo acuerdo, parece ser tanto el Prescres como el Partido Socialista. Llama la atención poderosamente que sea el portavoz del Grupo Parlamentario quien salga a hablar de esta cuestión cuando el propio presidente del Grupo Parlamentario dice que no tiene nada que decir. Que es el propio presidente del Grupo Parlamentario quien no dice nada después de diez años de feliz matrimonio, según ha indicado el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Que el presidente del Partido Socialista no tiene nada que decir después de que son sus juntas locales las que se están disolviendo y tiene que ser el portavoz del Grupo Parlamentario quien venga aquí y se lo diga a todos los ciudadanos. Que el presidente del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario no tenga nada que decir después de haber acudido hace dos años en coalición con el Prescres y a los dos años de forma acordada y feliz se han divorciado, como bien ha indicado el señor portavoz, parece ser porque uno quería veranear en la playa y otro quería veranear en la montaña. Sinceramente no sé si felicitar al Grupo Parlamentario Socialista y desde luego en su nombre al portavoz porque ha escenificado algo que en otros sitios se podría llamar una toma de decisión en libertad. Yo creo que el Prescres ha tomado una decisión sensata desde el punto de vista de la libertad parlamentaria que le otorga el poder acudir a unas elecciones y cuando ve que no se están cumpliendo ya no las expectativas sino la palabra, esa palabra que en todo divorcio, bien sea de mutuo acuerdo o bien sea contencioso, siempre hay una disparidad en el criterio y por lo tanto lo aboca a esa ruptura, a esa ruptura feliz, según el portavoz del Partido del Grupo Parlamentario Socialista, cuando nosotros realmente lo que pensamos y estamos convencidos que lo que ha hecho el Partido Socialista, concretamente su presidente, ha sido una vez más vislumbrarse y dar la imagen ante todos los extremeños y ante todos los socialistas, ante todas las personas que confiaron en ellos, que está a la deriva, que ha perdido el rumbo y que por lo tanto le está haciendo un flaco favor a todos los extremeños. Básicamente porque en el arco parlamentario lo que nos hace falta es una determinación de fuerzas que consista sobre todo en la homogeneidad, en la coordinación de las ideas a plantear a los extremeños y sobre todo en la sensatez y en la responsabilidad en el día a día parlamentario. Y este día a día parlamentario estamos viendo una vez más con las declaraciones que hoy el líder del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Vara, ha hecho a los medios de comunicación que nos ha dejado realmente preocupados. Podemos decir que el señor Fernández Vara lo que no quiere es que a los extremeños, a los jubilados, a las personas que más lo necesitan ahora mismo, sean personas que no lleguen a recibir los 200 euros que el presidente de todos los extremeños se comprometió, se hicieran efectivos durante el mes de enero del 2014. El señor presidente del Grupo Parlamentario Socialista, el representante de los socialistas de Extremadura, prefiere que no se paguen la tasa de agua cuando en definitiva es un dinero que se les devuelve. ¿Señor Fernández Vara prefiere que no se le paguen, que se dejen de pagar los medicamentos cuando es una cantidad que también se les devuelve? Y al mismo tiempo, lo que le está diciendo a todos los extremeños es que frente a unas medidas que en ningún momento suponen un deterioro económico, un menoscabo económico y una falta o una ligereza en cuanto a la capacidad adquisitiva, sea, en cambio, la determinación por parte del Gobierno en la de dejar a esas personas, a esos jubilados, a todas esas miles de personas a las que se ha comprometido el presidente del Gobierno de Extremadura que se le van a abonar los 200 euros, que no se les pague. Bueno, dicho de otra forma, el señor Fernández Vara no quiere que se pague a los pensionistas la cantidad de 200 euros a la que se ha comprometido el presidente de Extremadura. El señor Fernández Vara no tiene claro qué es lo que le está diciendo a todos esos jubilados. El señor Fernández Vara no se ha enterado todavía que el dinero de la tasa del agua se le devuelve íntegramente a los pensionistas. El señor Fernández Vara no se ha enterado todavía que el dinero que pagan por los medicamentos se les devuelve también íntegramente. Por lo tanto, yo creo que el portavoz de los socialistas del Grupo Parlamentario Socialista debería hablar más frecuentemente con su presidente del Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, no confundir a la ciudadanía, tener un único mensaje y, sobre todo, que ese mensaje sea claro porque, al final, lo que parece, ya no que el presidente del Partido Socialista vaya a la deriva, sino que, de nuevo, continúan engañando a los extremeños. Y eso, miren ustedes, desde luego, yo estoy convencido que ya pocos extremeños se dejan engañar de esta forma. Si tienen alguna cuestión que plantearme. Los dos grupos de la oposición van a presentar iniciativas respecto a la centralización de laboratorios clínicos que tiene pensado el SES. ¿Qué opináis vosotros? Bien, nos consta, como grupo parlamentario, que se está trabajando por parte del SES. Por parte de la consejería se está trabajando directamente con los profesionales afectados y que las decisiones que se adopten, finalmente, por el Ejecutivo van a ser las que se consensúen, las que se acuerden, sobre todo desde el punto de vista profesional, de acuerdo a lo que son las necesidades que, ahora mismo, el SES tiene, lo que es el funcionamiento óptimo de calidad que el SES pretende se le pueda dar a todos los extremeños. Y, por lo tanto, yo creo que, finalmente, la decisión que se adopte por parte de la Consejería de Salud y Política Social, por parte del SES, será, desde luego, la oportuna y, en este caso concreto, la que se llegue a un acuerdo con los profesionales del sector, siempre teniendo en cuenta que el Ejecutivo, lógicamente, muchas veces tiene que tomar decisiones que, a veces, podrán gustar más, a veces podrán gustar menos, pero, desde luego, todas las que se están tomando a cabo son las necesarias que, en este momento, pues, la situación exige. ¿Alguna cuestión más? Pues, muy amable, muchísimas gracias. Gracias.